bienvenidos al episodio número 16 del podcast porque yo no el día de hoy estaré hablando sobre responsabilidad afectiva en el episodio de esta semana de este mal llamado podcast porque en realidad es un monólogo o un diálogo conmigo mismo porque es lo que en realidad ocurre cada vez que escribo y cada vez que grabo en esta semana o en este episodio estaré hablando sobre responsabilidad afectiva y este tema probablemente o muy seguramente lo estaré hablando desde la ignorancia profesional al menos en lo psicológico o en lo socio afectivo pero no desde la ignorancia empírica porque lo he experimentado desde el punto de vista del perpetrador y desde la posición también de víctima para iniciar daré un par de definiciones pero no las argumentaré o al menos intentaré no hacerlo la responsabilidad afectiva puede ser definida como la conciencia de que lo que decimos y hacemos tiene un impacto en lo demás también podemos decir que la responsabilidad afectiva se basa en el consenso cuidado y diálogo sobre los sentimientos que surgen en una relación de cualquier naturaleza cuidar implica escuchar al otro y acompañarlo teniendo en cuenta sus emociones parafraseando un poco estas definiciones podemos decir que es hacerte consciente y responsable de que lo que dices y haces tiene efectos en las personas con las que te relacionas cualquier dicho y acto que llevamos a cabo por más inocente que nos parezca siempre provoca algo en alguien amor, alegría, ilusión, decepción, dolor, indiferencia lo que sea pero no queda impune siempre provoca algo sobre todo en relaciones que son más cercanas en nivel afectivo lamentablemente vamos por la vida fingiendo ignorancia a nuestra conveniencia escudando nuestra irresponsabilidad en una falsa honestidad decimos que hemos dejado claro las cosas desde el inicio según nuestra propia narrativa pero con el afán de sentirnos amados cuidados, atendidos o por el simple orgullo de saber que hay alguien que muere por nosotros perpetuamos el dolor con muestras de amor o de reciprocidad aparente creamos y provocamos ilusiones creamos y provocamos posibles escenarios en los cuales vamos a corresponder a lo que nos dan pero no tenemos la intención de hacerlo y eso es cruel es ruin es despiadado si cada uno es responsable de sus propios sentimientos y de lo que nos causan si somos responsables de eso si hay responsabilidad de nosotros mismos en nuestros propios sentimientos y en lo que causan en nosotros y también las otras personas son responsables de sus propios sentimientos y de lo que causan estos sentimientos en ellos sin embargo no podemos ni debemos negar lo que provocamos porque si nosotros provocamos muchas veces los sentimientos en los demás hace unos días escuchaba una canción de Morrissey que haciendo una pequeña traducción y paráfrasis dice lo siguiente ¿por qué vienes aquí? cuando sabes que hace que eso lo hace más difícil para mí ¿por qué vienes? ¿por qué me llamas? ¿por qué me envías notas tontas? ¿por qué? ¿por qué lo hacemos? termine la paráfrasis esto soy yo ¿por qué? ¿por qué seguimos? ¿por qué continuamos? ¿por qué lo hacemos? lamentablemente solo somos capaces de sentir nuestro propio dolor y solo somos conscientes de este y solamente lamentamos cuando nos causan dolor a nosotros y nunca cuando lo provocamos nuestras heridas importan pero lo que pasionamos en los demás es irrelevante para nuestros intereses si nos molestamos nos sentimos ofendidos nos duele nos sentimos lastimados quebrados derrotados y nos llena de coraje que alguien juegue con nuestros sentimientos pero cuando nosotros lo hacemos con alguien más no nos interesa es más fingimos que no nos enteramos de esto ¿a cuántas personas hemos dañado o utilizado como excusa de que no fue nuestra intención hacerlo? porque si es igual o incluso peor de brutal el dolor que causan los afectos provocados y no correspondidos que los de el causado por ser terminantemente definitivo al finalizar la relación o negarse a comenzar una hemos estado creo yo la mayoría en ambas posiciones yo lo he estado he estado en ambas posiciones en la vida han sido irresponsables afectivamente conmigo sí algunas veces pero yo he sido irresponsable con algunas personas que honestamente me han dado su cariño amor tiempo y más pero eso no es ninguna justificación o en ninguna manera es una justificación para lo que hice para lo que provoqué para lo que dañé soy culpable absolutamente de esos actos qué me llevó a hacerlo el placer o el ego la necesidad de atención o los traumas de la infancia la venganza porque me lo hicieron a mí yo se lo tenía que hacer a alguien más a qué o a quién le echo la culpa a quién culpamos mi responsabilidad mi irresponsabilidad es mía y de nadie más en el futuro deseo ser más consciente de todo lo que provoca en mis palabras y actos no puedo y no podemos seguir viviendo la vida como lo hemos hecho hasta hoy siendo crueles fingiendo cariño cuando no lo hay fingiendo que hay una esperanza para la otra persona cuando no estamos en la disposición de que eso ocurra ni hoy ni mañana y quizá nunca si bien nuestros sentimientos pueden cambiar nuestras intenciones pueden cambiar no podemos tener a las personas aptadas a nosotros por estos medios de dolor o de aparente de dolor disfrazados de aparente afecto debemos ser conscientes de que nuestros dichos y acciones van más allá del plano superficial todo lo que hacemos todo lo que decimos provoca algo provoca algo en alguien y si lo provocamos en alguien que está virtualmente lejano a nosotros cuanto más lo causamos a personas que honestamente están cerca de nosotros debemos cambiar yo debo cambiar si llegaste hasta aquí perdón por ser cruel contigo por haber sido irresponsable con tus sentimientos con tus intenciones con tu amor y también te perdono esto fue el episodio número 16 del podcast ¿por qué yo no? muchas gracias por escuchar este episodio espero que me vuelvan a escuchar dentro de pocas semanas gracias Gracias.